Cuando perdido en mi caminar, lejos de ti se imprime al mar, compadre tía María, llérenme de tus manos a verla, que yo no quiero, Madre querida, tu viejo mando a adorar, oh, no permitas, no permitas, cuida un instante, lejos de ti, jamás, jamás, Virgen imatural, luz siempre adora, reina y señora, de este colegio sois, oh, Virgen imatural, sois vuestra estrella, sois vuestra oración, triunfa a todos que besan, luchando por la don, daremos al don, trae Dios. Oh, 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 oh Gracias.